Continúa la obra, pavimentación y construcción de muros y veredas y áreas verdes en Miramar, Álamos y La Soledad. El ingeniero Jesús Bazán dio detalles de esta obra, cuyo monto total es de 2.686.669 soles. Esta obra consiste, viene a ser la pista que se viene trabajando desde el asentamiento humano Miguel Grau, que pasa por el Pacífico, Miramar y ahorita estamos en la penúltima etapa que es Los Álamos. En esta etapa, en Los Álamos, se ha previsto la construcción de los muros de contención, sardineles, veredas y las áreas verdes. ¿Es financiada por la municipalidad? Sí, esta obra es realizada por la municipalidad, por el sistema de administración directa. Pero en cuanto a lo que es los muros de contención, este lugar donde estamos es otra empresa. Sí, se ha tomado los servicios de un proveedor de servicio que se va a encargar de todo lo que son las obras civiles, como son los muros de contención, los sardineles y las veredas. Esta obra, sin duda, es de gran magnitud. ¿Cuántas personas han trabajado o están trabajando en este lugar? Ahorita tenemos un promedio de más o menos 30 trabajadores, entre el personal del municipio y el personal del proveedor de servicio. Bien, ¿todo bien con el personal laboral? Sí, sí, ahorita estamos bien. Estamos tratando de resolver problemas que se han presentado anteriormente, por lo que son, a veces, el sistema de pagos, pero ahorita estamos chequeando con el contratista, que se cumpla con toda su gente, por cada valorización que se les pasa. Ingeniero, ¿a cuántas familias beneficia aproximadamente esta obra? En esta zona, aproximadamente, debe ser unas 200 a 300 familias debe estar favoreciendo la obra. ¿Algunas quejas u observaciones de parte de la población que vive en este sector hacia la obra? Sí, algunas quejas, sí. De todas maneras, siempre en todas las obras se presentan algunos problemas, pero que hemos ido resolviéndolas, conversando, haciendo reuniones con la población, viendo qué es lo que ellos quieren y si es factible o no es factible realizar esos cambios a veces que ellos solicitan. Laura, disculpe, ¿desde cuándo se inició y de qué fecha se inició y cuándo debe culminar? La fecha inició oficialmente el 23 de noviembre. Su plazo de ejecución es de 150 días, más o menos debe estar cumpliéndose el mes de abril, más o menos, la combinación de la obra. ¿En abril ya debe estar inaugurándose prácticamente? Sí, ya en abril ya debemos haber acabado toda la obra, ya inaugurándose. Bien, ¿qué otros detalles más nos puede informar con respecto a esta obra? Quizás, en cuanto a lo que es esta zona donde todavía estamos viendo que se están realizando los trabajos. A este proyecto se está realizando en dos etapas. Ahorita vamos a ejecutar la primera etapa donde se ha considerado la construcción de solamente un carril, porque esta pista cuenta con dos carriles. Se ha iniciado con el primer carril y se va a hacer con toda su implementación y servicios, como son las veredas. El muro de contención central, o que va a ser una verma central con sus áreas verdes, se lo va a dejar todo proyectado y culminado. En la segunda etapa se va a terminar lo que es el carril, que es hacia la parte donde estamos parados y con sus respectivas veredas.